Hola amigos, buenas noches, feliz navidad, que este año ya hemos pasado compartiendo aquí en este canal, que Dios los siga bendiciendo donde quiera que ustedes estén. Pues aquí en este día les traigo un caluroso saludo hasta allá, a su país, allá en Europa, saludes a Italia, en Roma, aquí en Centroamérica, pues saludes a El Salvador y aquí en nuestra parte de Sudamérica, Cuba, Colombia, saludes a todos los suscriptores que en este año hemos compartido mensajes que nos mandamos, los videos y todo lo que nos metemos a los likes, ¿verdad? En vivos. Así que yo desde aquí de Estados Unidos les estoy mandando un caluroso saludo de Navidad, que Dios me los siga bendiciendo, a pesar de que las tempestades que estaban pasando en esta época de Navidad, no todos están en un lugar caluroso, otros están en lugares fríos y otros no, ¿verdad? Pero bueno, a cada quien le toca su montoncito, así es que yo les mando desde aquí las mejores, mejores bendiciones, que Dios me los siga bendiciendo y que este año, en este año que está por terminar, que todos sigamos protegidos por Dios y que también a cada uno, pues que Dios me los bendiga en sus hogares, con sus familias y pues nosotros aquí, desde aquí les estamos mandando abrazos, besos y pues para todo y cada uno de ustedes que la estén pasando bien con sus familias, con sus padres, con sus hijos que estén compartiendo en esta noche buena, así es que disfruten a cada momento lo que tengan a la paz. La familia, si a veces son cuatro, la familia a veces son seis o son dos o hay unos que están solitos, ¿verdad? Pero si están agarrados de la mano de Dios, pues todo lo que se dice del corazón, se siente en el corazón, se dice de la boca. Y hay veces, somos familias numerosas, pero tampoco podemos compartir así juntitos porque todos vivimos en diferentes lugares. Quisiéramos estar todos ahí, pero hay veces no se puede. Entonces, las familias que usted comparte son los que tienen a la paz. Y allá, para eso existen los teléfonos, los celulares o los mensajes o los videos, cualquier notita de la mañana que di un buen saludo de noche, pues las personas están con usted, con el alma y con el corazón. Así que desde aquí yo les mando unos fuertes abrazos. Que Dios me los siga bendiciendo y que Dios también el próximo año venidero me los siga cuidando. Y así es que seamos fuertes, seamos compasivos, generosos. Y pues lo demás, pues cada quien tiene que ser su poquito y su granizo con él. Porque en este mundo tampoco estamos para ser felices, ¿verdad? Pero tenemos que ser felices, tenemos que intentar ser felices con lo que tengamos. Si usted tiene un techo, si usted tiene un trabajo y tiene comida, pues hay que darle gracias y saludos porque él prohede las cosas necesarias para cada uno. Así que Dios me los va a seguir bendiciones. Así que a cualquier parte del mundo, un saludo, un beso desde aquí, compartiendo con Lina Lemos. Bendiciones. Bye, bye. Bye.